¿Qué onda compare? ¿Nos echamos unos huevitos con chorizo? ¿Cómo ves? Ya está compare, claro que sí. Nomás dame chancita de prepararlos para que sean algo diferentes. Claro que sí compare, muy bien. Ya está compare, vamos a darle. Vamos a darle. Bueno, pues hoy vamos a preparar unos huevitos con chorizo. Vamos a ocupar lo que es el chorizo, el huevo lógicamente, chilito, tomate y cebolla. ¿Verdad? Vamos a empezar picando los chiles. Yo aquí le voy a poner dos chilitos serranos. Vamos a picarlos finamente en cuatro partes. ¿Verdad? Luego seguimos con el tomate también. Picarlo en cuadros chiquitos. Esto lo puedo meter directo a la licuadora. Este, si no quieren batallar, pero a mí me gusta que sea así en cuadritos, este, para poder que salga la consistencia mejor. Así es compare, le podríamos llamar un choricito tipo la mexicana. Es correcto compare. Hay que, el chorizo ya viene condimentado, este, pero no está más échale un dientito de ajo para que agarre un poco más de sabor. Claro que sí. Aquí si ven le estoy poniendo medio, porque no era un diente, este era una muela. Entonces hubo que ponerle la mitad. ¿Verdad? Así es compare. Luego seguimos con la cebolla. Nomás no me vayas a llorar compare. Dos rodajitos es suficiente. Este, pica en cuadritos finamente. Déjame ir poniendo para agarrar el chorizo. Sí compare. ¿Verdad? Vamos a prender la estufa. La mantequita de puerco no puede faltar. No puede faltar, le da muy buen sabor. Muy buen sabor a cualquier tipo de guisa. Era nomás compare. Choricito compare especial, era nomás al verlo. Así es. Ajá, hoy. Bueno aquí vamos a agregar el chorizo. A dorarlo previamente. Muy bien compare. Vamos, vamos. Sí, lo vamos dejando un ratito que se dore. Me dices cuando te pases la verdura compare. Sí compare, ya mero, dejes que agarre tantito punto para poder echarle lo que sigue. Ya vamos. Ahora sí compare, echamos un poco de cebolla a la que habíamos picado con anterioridad. Muy bien. La cebollita y el chile al mismo tiempo. ¿Verdad? Este, para que se vaya dorando todo junto con el chorizo. Esto lo vamos a agregar compare, cuando el chorizo vaya a la mitad de su cocción. Para poder que se termine de cocer junto con la cebolla y el chile y ahí agarra ese saborcito. Exactamente compare, muy bien. Bueno, ya que vemos que está dando punto, vamos a agregar el tomate. Muy bien, sí, pues eso ya es para también darle chance a que se barate, ¿verdad? Para que se ponga en la salsita. Así es compare, muchas veces los tomates vienen algo escasos de jugo y nos tenemos que ayudar con tantita agua, ¿verdad? Así es. Para poder que quede calurito aquí, se trata una salsita. Exactamente compare. Un toque de sal compare. Y esperamos a que se coza bien todo esto, ¿verdad? Sí, como dice mi compare, aquí le podemos agregar algo de salsa para que quede jugoso. Sí, con agua compare, con agua es suficiente. Así es. ¿Y qué dijeron? Los huevos arriba del chorizo. No señor, esta ocasión no. Ahora no, ahora no van peleados compare, con el chorizo, ahora van diferente. Así es. ¿Verdad? Vamos a preparar un par de huevitos estrellados, le ponemos algo de sal al gusto, ¿verdad? Muy bien. Con un par suficiente para un platillo. Un parecito compare, muy bien. Así es, y mira compare, estoy pase y pase salido compare, acá barba. Como no, compare, esos platillos, hay que deleitarlos. Sí compare, ahí mira, ponemos lo que no pueda faltar, un frijolito, refrito, para acompañarlos. Así es. Bueno, ya vamos a seguir a montar el plato. Vamos a sacar el par de huevitos. Bueno, ya ahí cada quien le da, como les he dicho en capítulos anteriores, el punto que cada quien quiera. De cocción, así es. De cocción, así es, o bien cosidos. Me gusta el término medio, más o menos. Muy bien compare. Bueno. Aquí los acomodamos bien para la... Así es. Estoy terminando el platillo. Y ahora sí compare, traigas el chorizo. No, compare, ya. Ahí va, compare, ya nomás. Vamos a darles una escondidita. Así es, compare. A bañarlos. A bañarlos con la salsita del chorizo. Así es, compare. Ahí ya cada quien a su gusto. También lo que les comentaba ahorita de la cuestión del agua que le pongas, ¿verdad? Si tú quieres caldoito, si lo quieres más seco. Así es. Y ahorita, compare, pues ahí... Fíjate que linda agua nos acompaña. Gracias a Diosito. Pura bendición. Sí, compare, puras bendiciones. Bueno, mira nomás, qué chulada. Así es, compare. Aquí vamos a... Mira, vamos a seguirle. Ahora sí, compare. Ya están listos los frijoles, tráigaselos. Sí, compare. Ahí van para allá. Ahí van, ahí van. Esos los ponemos aquí como tipo de borseadones, ¿eh? Así es, compare. ¿Verdad? Esos... Esos no pueden faltar en un platillo... En un platillo mexicano, ¿verdad? Con frijolito. Y máxima que son huevos, compare. Claro que sí. No, no. Sí, pues es chorizo... Prácticamente chorizo con huevo, pero diferente, como decía mi compare. Y aquí le ponemos un chilito serrano por aquello de que le falte algo de picante. Así es, compare, para que amarre, como dicen ahí, compare. Sí, aquí le vamos a agregarle un serranito. Y a ver que de repente vienen bien picosos, pero vamos a ver cómo sale este. Está, compare. Y una musiquita, compare, para poder pasar el taco. ¿Cómo ve? Hoy nomás. Así es. Dale, compare. Échale, compare, a ver. Dale. A ver. La prueba de fuego. Vamos a ver qué tal te quedaron, compare. Sí, ve. A ver, vamos a hacer un taquito, un taquito. Bueno, tacote. ¿Vas para el chorrito qué? Más o menos, ¿verdad? Con esto no llegamos ya a Morelos, compare. No, hombre, qué bárbaro. Se va a arrepentir, compare. Vamos a ver, vamos a echarle un chilito, a ver. No lo he probado, qué tal el picoso salió, pero no creo que estorbe. Iré nomás. Vamos a ver. Buen provecho, compare. Vájate, digo, espérame un tantito. Ánimo, iré nomás. Qué bárbaro, güero. Chulada.